En cierta medida, el municipio está recobrando mucha de la importancia que a través del tiempo había perdido. Y ahora hay municipios donde se desarrollan una serie de actividades que antes se pensaba que solamente el gobierno central podía desarrollarlas. Se van creando dentro de los municipios orgullo por pertenecer a una comunidad en particular dentro de ese municipio. Pongo por caso lo que está ocurriendo en Caguas hoy día. Cada una de las diferentes barriadas o barrios que constituyen la municipalidad han desarrollado su propia bandera, tienen sus grupos comunitarios que se manifiestan y le hacen saber al gobierno municipal cuáles son sus preocupaciones y que participan activamente en la vida comunitaria dentro del pueblo. Hay que tener en cuenta cuando analizamos lo que el doctor menciona el componente de la ley de municipios autónomos, ¿verdad? Como eso ha sido un factor catalítico que ha facilitado ese proceso que el doctor acaba de describir, ¿verdad? Y debemos tener en cuenta también cómo ese proceso de orgullo de pertenecer al municipio X, ¿verdad? Ciacagua, Corazón y Centro de Puerto Rico, me parece, Guaynabo City, por ejemplo, se convierten en elementos que le dan homogeneidad a los habitantes de ese pueblo. Un sentido de pertenencia y para el municipio logra hacer entonces una carta de presentación.